de la ciudad de la ciudad de Radio. Está ya listo en la línea nuestro compañero Nacho Cortés, quien nos invita a irnos por la libre. Nacho, buenos días. Mi querido amigo, ¿Cómo estamos? Muy buenos días, buenos días, auditorio. La situación que se vive en las alcaldías en general, en las treinta y seis, tanto en las tres nuevas como en las treinta y tres anteriores, sí es difícil, ¿Eh? Muy muy difícil. Aún a los para los que se religieron, que ya conocen qué es lo que está sucediendo, y eso les da una ventaja porque tienen el diagnóstico y tienen también la manera de resolverlo. Incluso varios de los problemas los han ido trabajando a lo largo del tiempo. Hay por ahí ese cinco por ciento que sería importante recuperar. Ese dinero lo tomó Graco por amor y más bien por la fuerza. Terminó siendo por la fuerza aquellos que no aceptaron por amor. Y se quedó el dinero y obviamente Cuauhtémoc Blanco en aquel entonces sabía perfectamente de esta situación, pero ahora como está del otro lado de la mesa, pues obviamente también no quiere regresar ese cinco por ciento. La pelota está en manos de los señores diputados. Obviamente dicen hay una sola cobija y esa cobija si le jalamos de un lado, descobijamos lo otro. Se puede hacer todo. Siempre y cuando se haga con de manera honesta y con sentido social, todo se puede hacer. La mayoría de los que están como diputados o fueron alcaldes inclusive o regidores o síndicos, es decir, tuvieron ya una trayectoria municipal y se dieron cuenta de lo que está sucediendo. Si no actúan en consecuencia de lo que ellos saben, lo que la experiencia les dicta, están traicionando a sus pueblos, a sus comunidades. Y no hay más, porque lo saben, lo conocen, no pueden decir, no pueden fingir demencia, no pueden fingir autismo. Ellos padecieron la situación que se está viviendo y tienen la obligación de corregirla en la medida de lo necesario, pero también tienen la obligación ellos de manera legal y los alcaldes en el terreno de que ese dinero va a utilizarse para el bien de las comunidades y no en frivolidades, porque si es en frivolidades no hay dinero que alcance, nunca habrá dinero que alcance. Pudieran etiquetarse para determinadas obras, qué obras vas a hacer, cuál es el sustento social para hacer la obra, qué vas a generar, riqueza o bienestar o las dos cosas. Y si es así, adelante luz verde. No se vale nada más soltarles el dinero porque sí, porque ya conocemos algunos, pero ya los conocemos. Tiene que decírsele en qué se gasta, esa es una. Pero también está el problema muy fuerte tanto de la deuda, que sería extraordinario que deuda que adquirieran, deuda que tendrían que pagar los que la pidieron por un lado. Y lo del caso de los laudos, hacerlo de tal manera que no se permita la socarrona, por no decir sinvergüenzada, de que los alcaldes cuando están a punto de salir llaman a sus cuates, ¿verdad? Y los insertan en la nómina y los que están los ascienden para que el que venga tenga esa carga. Si los despide hay que liquidarlos y se los mantiene muchas veces parásitos buenos para nada, ¿verdad? Ahí los tienen y hay que pagarles sueldo. Ojalá se hiciera una legislación para que tú los trajiste, tú te los llevas y es tu responsabilidad para que sepas de lo que se trata. Ojalá y para ello tienen que entrar los diputados, ojalá actúen en consecuencia y que los señores presidentes, las cuentas cada vez más claras, más precisas, más concisas y que sean, ahí está la obra, señor, mire, mire esto, este es el beneficio que generó. Cuando eso suceda, veremos que las situaciones de las comunidades empezarán a cambiar, pero para ello se requiere vigilancia todavía, desgraciadamente, no se puede dejar a libre albedrío, vigilancia, pero sobre todo, una gran dosis de lo que es una responsabilidad social. Yo soy presidente municipal porque quiero a mi pueblo y quiero sacarlo adelante y no solamente para ver con qué carro salgo. En fin, como siempre, vámonos y vámonos por la libre. Muy buenos días.